Y fueron quedando botellas vacías y entonces pasó lo que me suponía Me quedé dormido y contigo soñé Ya llevo tres días sin ver, llorando por tu amor A donde vaya me persigue tu recuerdo La casa está desordenada, en la almohada va tu olor Y la cama guarda huellas de tu cuerpo Es tan difícil olvidarte y consolar mi corazón Que te llama y que te ve por todas partes Necesito que regreses, vuelve pronto por favor Necesito que tú estés pa' levantarme ¿Por qué te fuiste, vida mía? ¿Por qué te fuiste? Y me dejaste si eras tú mi consentida ¿Por qué prefieres estar sola a tener la compañía De este hombre que por ti está muerto en vida? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? La copa sigue estando llena De tequila y de dolor Ni siquiera el alcohol calma mi pena Mi mundo está patas arriba Todo va de mal en peor Lo más duro es que sin ti nada me espera Es tan difícil olvidarte y consolar mi corazón Que te llama y que te ve por todas partes Necesito que regreses, vuelve pronto por favor Necesito que tú estés pa' levantarme ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste, vida mía? ¿Por qué te fuiste? Y me dejaste si eras tú mi consentida ¿Por qué prefieres estar sola a tener la compañía De este hombre que por ti está muerto en vida? Mis amigos dicen que ya estoy enfermo Que hay millones de mujeres y que tu amor es un veneno Es muy fácil convencer a la razón Pero a este corazón No sé cómo lo convenzo ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Si te fuiste... Te fuiste... ¿Por qué te fuiste? Te fuiste... Gracias.